La verdad es que es una idea que surgió hace un año y medio Se me ocurrió, leyendo la novela de Pinocho, dar una vuelta de tuerca a la historia original y hacerlo musical Es la historia de Pinocho, pero no exactamente igual Soy Pinocho el que pasa de todo, soy súper rebelde y el hada me ayuda mucho para aprender todo lo que, bueno, los valores que debería haber hoy en día, que se han perdido mucho Es que yo no he deseado ser un muñeco, yo dije que quería pasar tan desapercibido como un muñeco Como un muñeco, pero la estrella decidió hacerlo sin el cómo Bueno, yo soy el hada azul, que soy un poco la que pongo a Pinocho un poco a prueba Para que empiece a diferenciar entre el bien y el mal Que quizá con esa edad, en unas edades un poco difíciles, la sociedad actual y tal, pues se pierden un poco esos valores y ella está un poco ahí para hacerle ver No es explicarle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, le da un poco las pautas para que él sea capaz de averiguarlo de alguna manera Si aprendieras a diferenciar el bien del mal, si pudieras probar que vas a ser bueno en tu vida como humano, podrías volver a ser un niño de verdad También tiene el pepito grillo de esta historia, que se llama Queso, es una rata enorme de cloacas, que va a ser su conciencia también Probando que voy a ser un niño bueno, ¿volveré a ser de verdad? Ay, cariño, pero no crees que es tan fácil Más de un humano debería convertirse en muñeco para tener la oportunidad de aprender, de empezar de cero De hecho, es algo tan complicado que vas a necesitar ayuda Y ahí es donde entra mi gordito Y lo que quieras, mi belleza azul Ah, sí Quiero que ayudes a Pinocho, serás como una especie de conciencia para él Cuando él no quiera hacer caso a la suya, tú tendrás que estar ahí para indicarle que es lo que está bien y que es lo que está bien Los estilos musicales, he querido buscar unos arreglos muy broadways, a la par que funky Durante el musical se hace un recorrido por muchos estilos musicales, de hecho cada personaje tiene su propio estilo Particularmente me parecía muy importante, ya que es un cuento clásico darle un aire moderno a la música Por eso se toca desde funky, soul, pop, rock Y pasa lo mismo en las coreografías De pronto hay una coreografía en contemporáneo y igual ves bailar recta Por lo que esta obra no tiene, quizás tenga parte de la idea original Pero completamente transformada y con personalidad propia Un saludo para Broadway World ¡Gracias! 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 ¡Gracias!